El fuego de tu amor me quema Oigo tu voz que me canta el oído al bailar Me parece algo tan familiar Te conozco de alguna otra vida No es un error tomar eso que nadie nos dio Que pecar en nombre del amor No es pecar cuando nadie nos mira Sé que alguien más me rompió el corazón Me rompió el corazón a mí Yo soy muy bien No te importa el amor No me importa el amor sin ti Entonces vámonos al infierno Tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error El fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno Este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema Que, que, que quema El fuego de tu amor me quema Que, que, que quema El fuego de tu amor me quema No es casualidad que mis labios no quieran hablar Que me siento obligada a dudar Si esta noche es verdad o mentira No es un error robar besos que nadie nos dio Sin pecar en nombre del amor No es pecar cuando nadie nos mira Sé que alguien más me rompió el corazón Me rompió el corazón a mí Yo sé muy bien No te importa el amor No me importa el amor sin ti Entonces vámonos al infierno Tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error El fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno Este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema Que, que, que quema El fuego de tu amor me quema Sé que hay más Te rompió el corazón, me rompió el corazón a mí Yo sé muy bien, no te importa el amor No me importa el amor sin ti Entonces vámonos al infierno Tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error El fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno, este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema 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 Que, que, que quema El fuego de tu amor me quema